Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de como instalar mods en Minecraft Pocket Edition Con la ultima version de la aplicación Block Launcher, vale? Que tambien soporta Minecraft Pocket Edition 0.11.0 y 0.11.1 En este caso, pues tendreis que descargar la del Google Play en iOS No se si esta la verdad, pero en Android si que esta Osea, vais al Google Play y descargais el Block Launcher Que esta en su version gratuita con publicidad cuando inicias Minecraft O en su version pagada que no tiene publicidad ninguna, vale? 1,63€ no esta caro la verdad Para ser un programa que te soluciona tanto los problemas de los mods Porque es muy facil de utilizar, vale? Después, cuando lo tengamos, nos vamos a ir a buscar el mod que queramos instalar En este caso, hay diferentes tipos de mods Por lo tanto, yo, al menos en mi canal, voy a enseñar siempre como se instala cada uno de los mods Porque si que es verdad que no es algo concreto como en Forge En el que pones el mod en una carpeta mods y ya esta Sino que cada mod es un mundo, no? Ya según también que tipo de mod sea Porque hay tres tipos de mods diferentes Pero bueno, para diferenciarlo Ya os enseñare yo poco a poco, según el mod que vais instalando Como se va instalando y como va la cosa, vale? Entonces, lo dicho Una vez que tengamos esto, buscamos también el mod En este caso, vamos a instalar el mod Sprint and Sneak El mod que os he enseñado antes Como era, como se instalaba y demás Que básicamente, pues, es un poco el complemento a este otro vídeo Pero visualo aquí también igualmente como se instala, vale? En este caso, pues, tenemos el mod Nos lo descargamos Vamos a darle aquí a descargar Tendremos la descarga Una vez que se descargue, tendremos el archivo Es esto Pero bueno, cuando lo abrimos Básicamente, será estos tres archivos que vamos a encontrar, vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tendremos que irnos al teléfono En este caso, pues, tenemos aquí Nuestras carpetas del teléfono De la raíz principal del teléfono, vale? Nos vamos al modelo del teléfono Después nos vamos a teléfono Y aquí justamente es donde vamos a liberar Primero, la carpeta Sprint and Sneak La vamos a dejar aquí La carpeta raíz, como estáis viendo, está aquí, vale? ¿Qué trae esto? Pues, básicamente, nos trae esto Imágenes de las flechas de agacharse Y de correr Que trae el mod Que ya os lo enseñé también en el vídeo de antes, vale? Y después tenemos el Sprint and Sneak.js Que esto lo vamos a meter en una carpeta llamada Mods Si queremos Bueno, puedo poner el nombre que nosotros queramos Pero en este caso voy a ponerle yo Mods Y voy a dejar también aquí esto Esto es el archivo que me he descargado antes Que esto se puede llegar a borrar Y ya está, vale? Pues, teniendo esto Y teniendo esto en la carpeta principal Donde está esto aquí, vale? Pues ya tenemos el mod instalado Sin embargo, ahora hay que activarlo desde el teléfono móvil Así que nos vamos a ir al juego Y os enseño cómo activarlo Muy bien, chicos, estamos en el teléfono móvil Vamos a darle a Block Launcher En este caso yo tengo la versión Pro Que básicamente es la misma que la versión normal Solamente que no tiene publicidad Y bueno, pues una vez que estamos aquí Como veis, encima del logo de Minecraft Hay una especie de llave inglesa Vamos a darle un clic en el dedo Y ahora tenemos que seleccionar o administrar El mod que acabamos de instalar, vale? En este caso creo que era un mod PScribe Si no me equivoco Vamos a darle a Importar Almacenamiento local Vamos a irnos a la carpeta Mods Le damos aquí a esta parte Y bueno, pues ya hemos hecho esto Ya está, vale? Solamente esto y ya está cargado el mod Ahora solamente tenemos que irnos a la partida Cargamos un mundo nuevo Y como veis se ve en la parte de arriba Bueno, la tecla de agacharse O la tecla de correr Como estáis viendo Pues podemos correr fácilmente Y ya está Esto es lo único que hace el mod, chicos Así de fácil es como si instala un mod En este caso Pues el Sprint and Sneak Que es muy fácil Ya que es un scribe básicamente Y que añade las imágenes Para poder ayudarnos un poco A, digamos, controlarlo, no? El cuando te quieres agachar Cuando quieres correr Aunque no me gusta del todo Pero bueno, igualmente Es un mod que, bueno, pues Esa en falta Porque básicamente Trae cosas que No trae Minecraft Pocket Edition Pero sí que está en PC Y bueno, chicos Pues aparte de esto Otra cosita que también os quería enseñar Es que también tenemos Diferentes tipos de mods Y bueno, pues por ejemplo En algún momento Pues podemos seleccionar Un parche Cuando tengamos un mod Que sea parche Pues lo seleccionamos desde ahí O por ejemplo Podemos también capturar pantalla Cuando estemos en el juego, vale? Podemos por ejemplo Venirnos para acá Abrir un mundo Le damos aquí a la herramienta Le damos a capturar pantalla Y de esta manera Pues podemos hacer un screenshot De lo que estamos viendo Que en este caso Pues tampoco viene En Minecraft Pocket Edition Pero con este lanzador Este launcher Sí que sale Y después también tenemos Las opciones del block launcher Cuando seleccionemos una opción Y la cambiemos Tenemos que reiniciar el juego Porque si no No se va a cambiar, vale? Si no se va a cambiar La opción que acabamos de poner Entonces con esto Podemos poner paquetes de textura Podemos poner modo seguro Que es básicamente Para que los parches Digamos No se No se enciendan, vale? Estén desactivados Tenemos administrar parches Administrar complementos Activar soporte Para mods P-Scribe Más tiempo de vibración Control con el sensor Bueno Tenemos aquí una serie de opciones Que podemos ir probando Para, no sé Ponernos un poco El juego A nuestro gusto También podemos elegir El idioma Etcétera Etcétera Y también Besearos pues todo ¿No? Entonces Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si así podéis pulsar Like favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete!